El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma». Había también una profetisa a la hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Celebramos hoy esta fiesta especial, la presentación de Jesús en el templo, que es una de estas fiestas que se hacen precisamente porque a Jesús, según el Evangelio, lo presentan en el templo a los cuarenta días de su nacimiento. Y hoy se cumplen los cuarenta días de que celebramos el día de Navidad, el nacimiento de Cristo. Por eso hoy es como volver momentáneamente al periodo de Navidad, volver a Jesús niño, y hoy tendríamos que entrar en la mentalidad de este Evangelio que hemos leído. no en el sentido legal que hay una parte de este Evangelio que es legal, cuando dice que los padres de Jesús llevan al niño cumpliendo lo que la ley prescribe para presentarlo en el templo. hoy para nosotros no es esa presentación legal tanto lo que nos importa, cuando en el fondo ponernos como si nosotros fuéramos un simeón o como esta profetiza Ana, nosotros que no hemos visto en carne al Señor, que si creemos en Él faltaría más, pero que no tenemos la dicha de haberlo visto. es como si para hoy se nos hiciese visible, como si volviésemos en el tiempo, entrásemos en Jerusalén y fuéramos o Simeón, o uno de aquellos a los cuales Simeón enseña a Jesús. y se necesita mucha fe para que en aquel momento, viendo a una pareja jovencita que entra en el templo con un niño recién nacido, de pocos o de cuarenta días, realmente creer que ahí está el Salvador del mundo, que ahí está el ungido de Dios y lo que ellos todavía no saben, no sabe Simeón, que aquel ungido de Dios, aquel Mesías, aquel Cristo, es mucho más. Es realmente el Dios hecho hombre y toda la divinidad se concentra en aquel niño pequeño. Y nosotros es como si hoy lo viésemos, lo tuviésemos delante, como si lo pudiésemos adorar como todo el misterio de Navidad, en el cual nos damos cuenta de la importancia de la encarnación. Dios no nos ha dejado solos, Dios ha querido entrar en la vida del mundo y entrando en la vida del mundo, entrar en la vida de cada uno de nosotros, de los que se dejan llevar por la gracia de Dios y poder revivir aquellos misterios que se celebraron en su vida carnal, para que así, viviéndolos nosotros y llenos de su gracia, podamos entrar un día en el reino eterno de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!